La policía ha logrado una importante captura de un delincuente dedicado al robo de vehículos. Él operaba con su banda en Chincha. La información nos llega desde la Dirincri con Carlos Medina. Carlos, danos datos de esta situación, por favor. Muy buenas tardes contigo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, importante en realidad este logro de la Policía Nacional. Me encuentro justo con el coronel Víctor Reboredo de la División de Homicidios de aquí de la Dirincri, que nos va a dar precisamente mayores detalles sobre lo que ha ocurrido. Y hay un video incluso, Juan Carlos, que se ha, digamos, viralizado a través de TikTok, donde se ve a tres sujetos disparar al aire. Uno de ellos incluso tiene muletas y uno corresponde el apelativo, el alias, como palta. Coronel, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿De quiénes se trata? ¿Quiénes son estos tres sujetos? Muy buenas tardes. Efectivamente, una organización criminal que venía operando en la jurisdicción de Chincha, Pisco y otros aledaños, venía cometiendo una serie de ilícitos. El día de los hechos, específicamente, se tomó conocimiento que un próspero empresario había sido víctima del asalto y robo de su vehículo, Naván, de inmediato. Detectives de la División de Investigación de Homicidios y la Verdad Especial contra la Criminalidad Extranjera, en un trabajo articulado con la Dirección de Inteligencia, dando cumplimiento a la disposición del señor Comandante General, se proyece a intervenir a este prontuariado criminal, quien, de acuerdo a lo que esté muy bien abierto, ya se encuentra él registrado en las cámaras, ¿no?, donde él hace cala criminal de sus actividades. Es un prontuariado criminal que, junto con integrantes de su organización criminal, tiene una serie de ilícitos que, junto con esta peligrosa organización criminal, cometen en la jurisdicción de Chincha, en agravio de prósperos empresarios de la jurisdicción. Es por eso que el señor Comandante General de la Policía Nacional del Provo ha dispuesto con equipo de la División de Investigación de Homicidios, bajo responsabilidad de suscritos, se traslade al lugar de los hechos y neutralice estas actividades criminales, junto con personal de la región ICA y de la Policía Nacional del Perú, de las comisarías de Chincha. Aquí tenemos incluso a este sujeto, ¿no?, él es Cristian Jean-Pierre Quispe Martínez, de 22 años, a la espalda, ¿este es el que hablamos, este sujeto? Específicamente, él es, también aparece en los aparatos tecnológicos que han sido incautados, y ya, una vez más, la Policía Nacional del Perú saca de circulación a este sujeto, estamos trabajando articuladamente con el prestigioso Ministerio Público de la Jurisdicción y el Poder Judicial. Cuando ustedes ingresan a la vivienda, tenemos entendido de acuerdo a estas imágenes que han podido registrar, pues se encuentran debajo del colchón municiones, armamento... Lo que es ad hoc criminal para este grupo, creyendo, creyendo que están desapercibidos, sin embargo, señor peruista, la Policía Nacional del Perú, siempre un paso adelante, siempre un paso adelante contra la criminalidad. Tenemos disposiciones específicas, la señora Presidenta de la República, que vamos con todo contra la criminalidad, bajo cualquier costo. No ha sido, digamos, la única captura que han podido realizar ustedes, ya hay otros hechos, registros, precisamente, que se ha podido lograr en la zona norte del país, en Párez, en Piura, ¿no? Así es, también en la ciudad de Piura se ha logrado capturar a un grupo criminal, conocido como los Nuevos Pulpos, que vienen operando en esta jurisdicción, un frontuariado criminal se había trasladado de Iquitos, posteriormente en Piura, y ahora estaba en una caleta en Paita. Esta persona se encuentra implicado, junto con los intereses de la organización criminal, en el asesinato de un valeroso Policía Nacional del Perú. Ya nosotros fuimos trasladados, quien le habla, tuvo al mando el operativo, venimos trabajando articuladamente con la fiscalía antidrogas, con procedimientos especiales, que muy bien viene dirigiendo el Ministerio Público de la jurisdicción de Paita, Piura, y en estos momentos se continúa con las investigaciones. Este lamentable suceso, cuando el efectivo policial, pues, pierde la vida, a consecuencia de estos sujetos, pues, se da en Piura. En Paita, cuando el efectivo policial quería proteger sus pertenencias, y definitivamente fue vulnerado por estos criminales. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú, una vez más, un paso adelante de la criminalidad. Le hacían la consulta hace unos instantes, si los pulpos del norte, pues, tienen algún tipo de relación con los pulpos de Trujillo, que ellos, pues, se han enquistado en la ciudad de Santiago de Chile, y han comenzado a sembrar el terror, sobre todo con extorsiones, cobro de cupo y hasta sicario. Pero, igual que lo fue en un momento, señor periodista, los pulpos son una origen criminal, que se inició en el primero, fueron los 80, posteriormente fueron los pulpos, ahora la jauría, definitivamente los cabecillas de estos grupos criminales, liderados en su momento por Yoquemí Cruzarse, conocido como Yoquemí Pulpo, quien ya la Policía Nacional del Perú lo tiene en un penal, y ahora, pues, su hijo, el blanco objetivo, tanto de la Policía Nacional del Perú, como de la Policía de Investigaciones de Chile. Estamos trabajando, es un pronto aliado criminal, que la División de Investigaciones y Secuestros también lo tiene como blanco objetivo. Ya para culminar, coronel Robledo, y no queremos dejar de lado, ¿cómo van las investigaciones con respecto a la captura de Wanda del Valle? Wanda del Valle, en cualquier momento, va a aparecer en una conferencia, estamos trabajando intensamente, bajo cualquier costo, señor periodista, el tren de Aragua no va en el Perú. ¿Han tenido últimas noticias sobre ella? Estamos trabajando, señor periodista, son procedimientos especiales reservados, acá y en el extranjero, y pronto daremos los resultados. ¿Y aparecerá en esa? Tendrá que estar en la pantalla, tiene que responder por sus actividades criminales que ha realizado ella, tiene que responder a la justicia. ¿Continúa recibiendo amenazas? Nosotros, desde que ingresamos a la Policía Nacional del Perú, estamos expuestos a esto, pero eso es una arenga más bien para nosotros, es una fortaleza, las amenazas de ellos nos fortalecen, nos tomamos con todo. Con él, Víctor Reboredo, entonces, Juan Carlos, de la División de Homicidios de la DERINCRI, que nos acompaña la tarde de hoy, aquí desde la sede central de la DERINCRI. Muchísimas, muchísimas gracias por la información, a Carlos Medina, y las felicitaciones, obviamente, a la Policía Nacional por este...